El catedrático que llevó la cátedra de prima de teología jamás se ha visto otra fiesta igual. Y las trompetas y azabales que Bostamensez oye es que van ya pasando por todas las calles principales. Se está celebrando una fiesta universitaria porque ha ganado un nuevo catedrático de medicina, ha sacado su catedra, ¿verdad? Y la ha ganado en competición con otro por más de 50 votos. Quédense con la cátedra de medicina, con los 50 votos, y que esa cátedra de medicina es posterior a otra cátedra de teología que se había fallado el año anterior. Sorprende el detallismo en un texto como el Quijote. A mí me sorprendió mucho. Una cátedra de medicina, ¿por qué? Pasa que hubiera dicho una cátedra, un nuevo catedrático. No, una cátedra de medicina que es posterior a otra cátedra prima de teología y que además se ha sacado con más de 50 votos. Y, en general, el verismo con el que se describe la escena, ese carro en el que va la música, etc. Desde luego, una fiesta estudiantil como esta pudo tener lugar en cualquier ciudad universitaria española del momento, pero llama la atención la puntualidad con la que Avellaneda se refiere a la misma. El hecho de que sean más de 50 votos los que el nuevo catedrático de medicina recibe de ventaja sobre el rival, o el que se pongan en relación los festejos de esta cátedra de medicina con los celebrados el año anterior en la de teología, indicarían un conocimiento de la vida universitaria que es muy difícil, podemos suponerle, a un escritor como Casamonte, que es un alfabeto, ¿verdad? Y que además está ciego. Tiene que ser alguien que conoce también la vida universitaria. Pero tanta puntualidad y precisión resultan de sumo interés en otro sentido. Aunque las fiestas que el autor, el falso Quijote, describe se localizan por exigencia de la ficción en Alcalá, porque Alcalá está en el camino entre Zaragoza, a donde tuvo que llevar a Avellaneda su Quijote, porque Cervantes había dicho que en la segunda parte había unas fiestas en Zaragoza, entonces lo tiene que llevar a Zaragoza. Y en el camino de Zaragoza a Madrid está Alcalá y no está Valladolid. Bueno, aunque por exigencias de la ficción es en Alcalá, donde se sitúa la escena, lo que ocurre y lo que se cuenta no es en Alcalá, sino que es en Valladolid. Exactamente el año 1612. En efecto, en el año 1612, en competición con el doctor Martín Polo, gana la Cátedra de Vísperas de Medicina un tal Fernández de Talavera. Y lo hace con las siguientes votaciones. Fernández de Talavera obtiene 35 votos, 107 grados y 22 calidades, frente a su oponente que obtiene 20 votos, 75 grados y 11 calidades, lo que arroja unas cifras totales de 164 frente a 110. Es decir, más de 50 votos, 54 votos exactamente, de diferencia de uno con otro. Es decir, el vencedor de la cátedra la obtiene con esos más de 50 votos de exceso a los que se refiere el texto de Fijote. Pocas dudas pueden caber respecto a que sea esta cátedra vallisoletana la que el capricho narrativo de Avellaneda hace que se celebre en Alcalá si tenemos en cuenta que los festejos de esa cátedra no cumplen en el texto otra función que la de encarecer por encima de cualquier cosa los brillos de las fiestas que se habían hecho el año anterior por una cátedra prima de teología. No creo, aunque no he podido confinar este extremo, que en los años 1611 y 1612 se produjera en ninguna otra universidad española directamente relacionada con el falso Fijote un relevo en las cátedras de teología y de medicina que permita documentar esa secuenciación que establece Avellaneda. Sí que se produce esa secuenciación exactamente como el texto citado lo refiere en la Universidad de Valladolid, en que en 1611 asiste a la ocupación de la cátedra prima de teología y en el 1612 a la cátedra de medicina. En cualquiera de los dos casos, en cualquiera de los casos esta circunstancia, la existencia de otra universidad en la que se produjera la misma secuencia que luego sí que lo he comprobado y no se produce ninguna, resultaría irrelevante ya que el texto de Avellaneda, equivoco en muchas otras cuestiones, resulta en esta definitivamente inequívoco. ¿Qué es lo que suena a voluntaria y meditada exhibición de firma? Pues en el desfile de la mascarada estudiantil que se describe, figura un estudiante representando, llevando en sus manos un lema que dice, ¿qué es lo que dice Rafa? Sapientia Edificabi Sividom, que es el lema de la Universidad de Valladolid. Es decir, la exigencia del guión sitúa la escena en Salamanca, ¿verdad? Sitúa la escena en Salamanca, pero de la universidad de la que se trata inequívocamente es Valladolid, el lema que lleva el estudiante Sapientia Edificabi Sividom, ¿verdad? Es como si aquí se sitúan en la Universidad de Kentucky, no sé qué, pero apareciera esa huella, ¿verdad? Esa huella con la C de... Sapientia Edificabi Sividom, que como todo el mundo sabe, es el lema que preside los estudios de la Universidad de Valladolid. En consecuencia, y aunque la ficción sitúe la escena en Alcalá, la historia se localiza muy precisamente en Valladolid, en 1620. En Valladolid, en ese año, es donde Fernández Talavera, con más de 50 votos, gana la Cátedra de Medicina a Martínez Polo. Y si echamos mano a lo que dicen los archivos, ello ocurre un año después de que se adoptase la Cátedra Prima de Teología, que a que no saben a quién se le dio esa Cátedra Prima de Teología, esa Cátedra que se celebró tanto como se ha celebrado este año la de este medio, a Baltasar Navarrete, el autor de La Pícara Agustina. Baltasar Navarrete, dominico, que hoy lo sabemos fundamentalmente ya, había dado a la estampa también, con nombre fingido, el libro de entretenimiento de La Pícara Agustina. Ante estos datos, es difícil negar que el hecho de que sólo Baltasar Navarrete pueda ser el catedrático de Teología, al que se alude en el pasaje comentado, suena a firma disimulada. Y Navarrete, autor de La Pícara, desde luego encaja en el retrato robot que podemos construir a partir de las evidencias internas, estilísticas, ideológicas y temáticas que ofrece el texto del Faso Píjole. Recapitulando, cabe decir que el perfil que el nombre de Alonso Fernández de Avellaneda pela, pero que el texto ilumina, aunque sea parcialmente, es el perfil de Baltasar de Navarrete. Nuestro orgulloso y a la vez vergonzante autor es un hombre culto, con unas lecturas que van desde los tratados de Teología a los libros de Fasecias, desde los libros de la Antigüedad Clásica a las últimas novedades de su tiempo, que se mueve bien entre los nobles y que, como ellos, tiene mucho de mundano, que conoce lo que se cuece en las cocinas y en las salas capitulares de los conventos, donde ha aprendido a vestir de catequesis sus lecturas profanas y sus inforios escolásticos. Que se siente muy cercano al ámbito universitario y que no está dispuesto a perderse ninguna fiesta siempre que la misma sea de asunto y canalización del orden establecido. Vive en Valladolid, se mueve, aunque con humildad, entre los poderosos. En cualquier caso, parece claro que si no es la de servir a la firma, la presencia incuestionable de Balthasar Navarrete en el texto del falso Quijote deberá ser oportunamente explicada. Muchísimas gracias. Muchas gracias.